En este acto de entrega de concentrador y testígeno para los pacientes COVID, agradecemos la presencia de la licenciada Salvia Adriana Pineda Velasco, Presidente Constitucional del Municipio de San Pedro Pochutla. Sonia Silva Muñoz, Síndico Hacendario. Ricardo Ernesto Montelengo Ramos, Regidor de Hacienda. Marlevi Aguilar García, Regidora de Agricultura y Desarrollo Rural. Victoria Natividad Salisa Espina, Regidora de la Mujer. Licenciado Carlos David Casito Ortiz, Secretario Municipal. Doctor Félix Reyes Cortés, Director del Hospital General de San Pedro Pochutla. Doctora María Dolores Ramos Figueroa, Directora de Salud. Bien, a continuación, escucharemos la explicación técnica y el método de uso de dichos concentradores por parte del soporrista Israel Pineda Rodríguez. Gracias. 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 Buenos días. Mi nombre es Israel Pineda Rodríguez. Soy personal de la Regiduría de Salud Municipal, Administración 2019-2021. Bueno, en estos momentos, aquí tenemos unos concentradores que van a estar disponibles en la Regiduría de Salud por parte del municipio para prestárselos a cualquier persona que los solicite aquí en la comunidad. Estos concentradores. Estos concentradores son de la marca Elmer, modelo New Life Intensity, con la capacidad para producir 10 litros de oxígeno por minuto. Son unos aparatitos muy buenos y dispensables y hay que darle buen uso, ¿sale? En estos momentos, con este lado le vamos a presentar las piezas con las que cuenta. Tiene aquí su vasito por bocadero, las puntas nasales, en el caso de quien solicite la mascarilla, ¿sale? Cuenta con su filtro y también le vamos a decir la forma de que estos aparatos trabajan. Este, primero los aparatitos se prenden, aquí tienen un control, el vaso por bocadero hay que rellenarlo de agua, por acá tiene la salida del flujo, aquí el flujo es la capacidad de oxígeno que necesita un paciente. Lo primero que vamos a necesitar para poder rechalandar sería saber la saturación de un paciente, una saturación para poder ser elegible a usar un concentrador, me imagino que tiene que ser de 92, de 90 para abajo. Haciendo ahí ya sería elegible para solicitar un concentrador, ¿sale? Entonces, la forma de que se estaría haciendo el papeleo sería aquí en la rectitud de salud municipal, ¿sale? La persona que lo solicite solamente se le va a pedir la primera muestra de su oxímetro en su dedo para saber su saturación y para saber si es candidato a que se le preste el concentrador. Haciendo esta evaluación, tiene que pasar a la Regiduría de Salud para rellenar un formulario con su identificación y un comprobante de domicilio para rellenar el proyecto de préstamo del concentrador, ¿sale? Eso sería por mi parte. Gracias. Y en la continuación escucharemos un mensaje por parte del director del Hospital General de San Pedro Porzutla, el doctor Félix Reyes Cortés. Muy buenos días a todos. La verdad es de reconocer el trabajo y la labor que se tiene con los pacientes COVID en esta actualidad municipal. Estos concentradores van a venir a aportar gran parte de la solución de los pacientes que tienen este problema en la oxigenación. Sabemos bien que el COVID es una enfermedad donde principalmente lo que se afecta es el sistema pulmonar y uno de los principales síntomas es la hipoxemia. Entonces, la característica de los pacientes COVID es que la saturación es baja y no solamente los consultadores que dan 5 litros por minuto son los que los apoyan. Hay pacientes que requieren de más de 5 litros, 6, 7 hasta 10 litros por minuto y el gasto en los tanques de oxígeno pues es muy excesivo. Estos concentradores que dan un aporte de 10 litros por minuto pues sin duda van a ser de este gran apoyo. Y sobre todo son este concentradores que duran encendidos las 24 horas del día hasta por 15 días ininterrumpidos y pues eso pues se verá este reflejado en la economía de los pacientes. Bueno, en el hospital continuamos todavía con pacientes hospitalizados. Nuestros pacientitos que ahorita tenemos aún están graves, todos son pacientes jóvenes, más sin embargo, la mayoría de los pacientes que se llegan a publicar son pacientes que no recibieron ninguna dosis de vacunación. Por eso es muy importante seguir invitando a la población a que asistan a los módulos de vacunación COVID pues para que para la vacunación no olvidemos que tenemos que continuar con las medidas sanitarias, uso de ese cubrebocas, distanciamiento social y pues evitar las reuniones. Todavía tenemos a la pandemia muy activa, hay muchos casos en la comunidad, más sin embargo, pues esta pandemia todavía no está. Bien, a continuación les usaremos el mensaje oficial por parte de la presidenta municipal constitucional de San Pedro Pochutla, la licenciada Zayni Adriana Pineda Velasco. Muy buenos días tengan todos ustedes, agradezco el día de hoy la presencia de los medios de comunicación, por supuesto de un gran aliado para San Pedro Pochutla, nuestro amigo el doctor Félix, quien está a cargo de la dirección general de este hospital regional, que hoy se encuentra pues con poco personal, pero con mucha voluntad de seguir colaborando. De verdad que en días pasados tuvimos pues una mala noticia familiar, sin embargo, pues todos los médicos, los enfermeros estuvieron pues al pendiente y eso habla de que a pesar de la circunstancia que vive el Estado en materia de salud, pues los médicos están y siguen estando en la primera línea de batalla. Quiero agradecer y reconocer también, por supuesto, a nuestros paramédicos de la dirección de salud, a Israel, a los compañeros, que pues se tienen que ponerlos, todo lo necesario para poder hacer los traslados, pero que también arriesgan su vida y arriesgan también el poder ser contactados. También reconocer al pochutleco AC, al grupo de bomberos, porque también han estado desempeñando esta difícil tarea de hacerlos cargados a Puerto Escondido, a Huatulco o incluso aquí en la ciudad de Cochuta. Pero también hoy reconocer al grupo de regidores, regidoras y síndicos por esa preocupación también que se tiene en poder adquirir estos equipos y ante esto, pues invertir un poco del recurso municipal, porque sé que no es suficiente, aún todavía faltan muchas, muchos equipos más para que el hospital pueda tener y de esta manera dar una buena atención con mayor equipamiento. Hace ya 15 días más o menos, entregamos dos monitores al hospital regional con una inversión de arriba de los 70 mil pesos, comentarles que esto fue también en alianza con la congregación Mariana Trinitarle, con quien hemos firmado este convenio de colaboración y hoy decirte, doctor, decirle, regidores, que la inversión total de estos seis concentradores, son seis, dos en este momento se encuentran con familias aquí de Cochutla, fue de 319 mil 200, donde a través de este convenio solidario, el gobierno municipal invirtió 159 mil 600 y la congregación Mariana Trinitarle, 159 mil 600 pesos, con la marca acá, modelo online de 10 litros y el país de origen, Estados Unidos, porque los que también amablemente, el grupo, el club rotario Cochutla, pues dio también arriba de 20 concentradores, 23 concentradores, pero son a 5 litros, entonces esto también va a reforzar mucho las tareas también del hospital regional y por supuesto ayudar a las familias, porque el COVID pues está cobrando muchas familias de Cochutlecos y que muchos de ellos pues no pueden rentar, no pueden adquirir un concentrador, que cada uno de estos vale 53 mil 200 y que pues eso limita económicamente y más adelante pues a veces fallecen por no tener esta economía ni para los medicamentos, por eso también en la dirección de salud tenemos stock de medicamentos con la doctora Lourdes, que ya ha estado muy al pendiente de algunos pacientes COVID, incluso de personal de aquí del ayuntamiento, y hoy nos ponemos a disposición, doctor Félix, también para el hospital regional, que estarán a cargo aquí en la refiduría, sin embargo también si ustedes lo requieren algún paciente que también lo requiera, con todo gusto, esperemos que esto ya termine y que sigamos utilizando el cubrebocas, porque hace rato que platicaba con el doctor Félix, nos hacía mención que tal vez no tengan tantos pacientes ya en el hospital regional, sin embargo afuera hay mucha gente contagiada, incluso hay gente que es asintomática, pero que puede contagiar a más personas, así que pedimos a la ciudadanía que nos ve a través de estos medios de comunicación, que sigamos utilizando el cubrebocas, que sigamos utilizando el gel antibacterial, que no bajemos la guardia, que aún todavía sigue proliferando esta pandemia aquí en nuestro municipio de San Pedro Cochutla, y hoy esta inversión agradezco como siempre a los regidores, las regidoras, los síndicos y el secretario municipal en esta suma de esfuerzos, con esta compra, y bueno, seguiremos trabajando para seguir ayudando al hospital regional de San Pedro Cochutla, al igual decirte, Félix, que también está trabajando nuestro personal en el César, porque también había muchísima problemática con el equipamiento, y por supuesto los climas, también tenemos personal ahí trabajando, y estamos poniendo un granito de arena para que estos espacios que dan atención a los ciudadanos en materia de salud, pues no se queden pues solos, sin el acompañamiento de la autoridad municipal, porque ellos también atienden a pacientes de aquí de nuestro municipio de San Pedro Cochutla. Pues enhorabuena, regidores, están a disposición de, espero que nadie los use, ya quisiéramos que ya nadie usara este tipo de equipos, pero lamentablemente se siguen utilizando. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bien, a continuación se tomará por ahí la foto oficial para los medios de comunicación.